Muchos días quise hablar Muchas sombras hay acá Cuando te busco no estás Cuando te encuentro Te vas Te vas Si sabes qué voy a hacer No me quieras convencer Siempre mirando hacia atrás Nunca, nunca entenderás Nunca entenderás No me quieras Entras en mi casa hoy Tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va Si sabes muy bien ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Muchos días quise hablar Muchas sombras hay acá Cuando te busco no estás Cuando te encuentro Te vas Muy lejos te vas Muy lejos te vas Te vas Muy lejos te vas